Canal 11 y Radio Sonora tuvieron el privilegio de conocer a Oso, que en un acto heroico evitó que una granada estallara dentro de la delegación de la PNC de Santa María Ustuma en Zacatecoluca y de esta manera salvó la vida de los agentes que se encontraban en el lugar, quienes dicen estar muy agradecidos con el canino. Según lo que dice la compañera que estaba de atención al público, el animalito nomás observó que la moto se detuvo, salió al encuentro de ellos, tal vez fue uno de los motivos que ayudó a que la granada tal vez no ingresara porque me imagino que los muchachos estos sintieron temor del animal. Así es como él salió lesionado. ¿Pobre que el perrito subió la granada entonces antes que lanzaran la granada? Es que eso fue rápido. Según dice la compañera, la moto únicamente paró, inmediatamente lanzó la granada y el perro se abalanzó hacia ellos. La historia de Oso ha sido conocida a nivel nacional y después del ataque a la delegación fue trasladado de emergencia a la unidad táctica canina de la DANC, en donde fue sometido a dos operaciones, en las que fueron extraídas las esquirlas que lo hirieron en la explosión. Según los agentes de la delegación, desde hace un año el perrito cuidaba las instalaciones y acompañaba a los agentes en todos los recorridos. Este perro es una mascota que la tenemos por acá ya desde que nosotros llegamos a estas instalaciones tiene aproximadamente un año. El perro igual se vino para acá y nosotros lo hemos adoptado, podríamos decir, porque nunca encontramos dueño. Y ese animal cuando va pasando gente a partir ya de las seis de la tarde, él está más pendiente, él solo se mantiene ahí justamente donde estalló la granada. Y cuando observa a alguien que es desconocido o alguna persona que él vea que viene para arriba, sale, lo encuentra y se le va. Hasta que nosotros salimos y lo arriamos, es que él ya deja de ladrarle. La condición de oso hasta el momento es estable y se encuentra en recuperación. Sin embargo, por la detonación sus tímpanos se reventaron, creándole una deficiencia auditiva. Las autoridades afirmaron que será nombrado perro honorario de la PNC y hasta el momento su historia se ha ganado los corazones salvadoreños. Para Noticias 11, Nancy Tario.